Hoy en Meganoticias Localizan dos personas sin vida en carretera lateral a San Luis Ayuntamiento dona terreno para el sitio donde estarán policía estatal, AMIC, MPs y Fiscalía El proyecto de reforestación del humedal Cucapá, ubicado en San Luis Río Colorado, tiene como propósito mejorar el tratamiento del agua para recargar los mantos acuíferos Morena buscará dar la candidatura a una mujer durante los comicios electorales de 2021 para la alcaldía de San Luis Río Colorado Todo esto y más en Meganoticias en punto de las 8 de la noche Gracias por ver el video